La la la... Ruido bajo la luna En esta noche que brilla Comenzamos a bailar Al ritmo de las olas Se siente a toda hora Que venga el mar a jugar ahora Y que el viento no hace música Bajo la luna Twitcho Bailaremos sin parar Juntos y party all night long Yeah, it's good Si tú quieres disfrutar Al igual que nosotros Es un momento especial No te lo pierdas, ven ya One, two, three, let's go En el cielo, let's go Voy a la cima del número 8 Let's dance the night away Let's dance the night away Yeah One, two, three, let's go Metemos a la mañana Para que se escuche este cielo Let's dance the night away 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 Yo y yo en this cool night Ah, 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 ah Y la luna brillosa Ah, 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 ah Alguna vez llegará Que estemos hasta el final Y prometo estar contigo Yeah, it's good Si tú quieres disfrutar Si tú quieres disfrutar Pásala con nosotros Es un momento especial No te lo pierdas, ven ya One, two, three, let's go En el cielo, let's go Hoy voy a la cima del mundo Let's dance the night away Let's dance the night away Yeah One, two, three, let's go Metemos a la mañana Que se escuche este cielo Yeah Let's dance the night away Justo aquí Gritaremos sí Como si fuera el fin Saltemos sí Nada hacia mí No hay límites aquí Justo aquí Crecaremos sí No hay límites aquí Even for the instant dance Oh, let's dance the night away Let's dance the night away Yeah One, two, three, let's go En el cielo, ya Que se escuche este cielo Yeah Let's dance the night away Yeah, yeah 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 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video